Sin piedad y sin justicia. Columna de Rafael Gómez. Un país sin justicia es un país sin esperanza. Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado fue un personaje asincrónico en su tiempo. Lo planteó de entrada para esta columna de opinión del ciudadano de a pie porque al leer de nuevo textos y comentarios sobre el estado del país y la sociedad en general, sus ideas continúan siendo vigentes en tiempos presentes. La dignidad de la justicia con mayúscula fue una de sus obsesiones. El país debe aglutinarse para revitalizar la justicia. La administración de justicia no es un gremio, es un bien común, el más importante de los servicios públicos. La justicia tardía no es justicia. No contar con justicia, como está ocurriendo, es no contar con la ley, despreciarla. De tal forma que al ver las imágenes del supuesto acontecimiento de la muerte de la ex senadora Pia Córdoba, sancionada por el entonces ex procurador Ordóñez, me pregunto si la frase de Álvaro Gómez Hurtado, para este caso en especial, no está más que vigente. Porque si hay una persona que hizo daño a Colombia durante toda su vida pública fue, precisamente, la señora del turbar de los millones de dólares. Buen título para una película. La candidata presidencial Ingrid Betancur ha sido reiterativa en afirmar que, fue por ella que su secuestro por las FARC se devoró más de la cuenta. Casi una década completó Betancur secuestrada por las FARC, solamente por órdenes de Córdoba, quien adujo que los secuestrados podían ser utilizados políticamente para presionar al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Salud Hernández en sus columnas de la revista Semana ha sido basmedemente Córdoba si perteneció al organigrama de las FARC. Su hermano Álvaro fue extraditado a los Estados Unidos bajo el Petrocaos cuando estallaron los primeros anuncios que a la campaña moral y corrupta de Petro presidente ingresaron dinero del narcotráfico, formulando un nuevo y vergonzoso proceso 8000 en la política colombiana. Lo anterior para comentar que un país sin justicia es un país sin esperanza. De nada valdrán las manifestaciones de la Corte Suprema de Justicia, en minúscula, cuando la principal implicada en los últimos procesos judiciales ya se encuentra en el más allá o en el más acá. De nada servirán las demoras en la administración de la justicia como lo fue en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, cuando el fiscal Barbosa, su alumno, no movió una sola hoja durante su periodo. De nada ayudará la reforma a la justicia promovida por el Min Justicia Osuna, si no se hace una modificación a los tiempos y movimientos que tienen los procesos judiciales, los cuales sólo conducen al vencimiento de los términos. La forma más precaria e indigna de administrar justicia. De nada sirve, señora Procuradora Cabello, sancionar al alcalde de Carlos Pina por 7 días, cuando faltaba una semana para que dejara su cargo. Tiene razón Julio Sánchez Cristo, de la W Radio, a quien enviamos un abrazo cordial por el fallecimiento de su señor padre, pionero de la comunicación en Colombia. ¿Por qué no sancionó con la misma vemencia que sancionaba a Leyva Alamíktik Abuinen? Y de nada servirán las amnistías generadas por los delitos políticos, como es el caso en el señor Petro, quien nunca se desmovilizó en su cuerpo, alma y corazón, porque al final Petro sigue siendo el mismo guerrillero sociópata del M-19, pero es civil y con corbata. Puntilla. ¿Cómo es que se llama cuando un magistrado o un grupo de magistrados omite administrar justicia?